Bueno, esta vez nos estamos encontrando para analizar los argumentos centrales de los dos primeros capítulos del libro de Carl Jaspers, Introducción a la filosofía, publicado en el año 1949 y traducido al español como la filosofía desde el punto de vista de la existencia. Carl Jaspers es un pensador alemán que, como vemos allí, nace en el siglo XIX y muere ya adentrado el siglo XX, un siglo que, como sabemos, se ve azotado por las dos grandes guerras mundiales, lo que da Jaspers un mayor impulso aún para elaborar su profunda filosofía de la existencia. Este autor denomina así a su pensamiento debido a que se centra en el examen de la existencia humana y sus problemas fundamentales, problemas tales como la libertad, la responsabilidad, la trascendencia y el sentido de la vida, enfatizando en todo momento la importancia de la existencia individual y la experiencia subjetiva. Desde muy joven, Jaspers sufría de bronquiectasias crónicas que afectaban sus capacidades físicas y la conciencia de ellos sin duda agudizó su sensibilidad tanto a los problemas psicológicos como al sufrimiento humano en general. En una entrevista de tono autobiográfico, cuenta Jaspers que de niño vivía con su familia cerca del Mar del Norte y que en su infancia iban todos los años a las Islas Frisias, por lo que con sus hermanos crecieron prácticamente junto al mar. Recuerda entonces que estando en la isla de Nórdene, cierta vez fueron con su padre a la costa, estando la marea baja y el frescor puro de la playa le produjo un impacto inolvidable. Dice que hasta entonces no había pensado nunca en el mar como algo infinito, pero que desde entonces se convirtió para él en todo un símbolo, en el reflejo cristalino del trasfondo general de la vida. Además, el movimiento permanente, el hecho de que no haya una ola igual a otra, le pareció como un espejo del devenir constante de la vida y más adelante incluso lo compararía con la tarea del filosofar, en el sentido de que ésta es siempre un ir más allá de toda seguridad, intentando soportar que el suelo no esté en ningún lugar. No obstante, antes de dedicarse a la filosofía, Jasper se estudia medicina, especializándose luego en psiquiatría, profesión que ejerce durante ocho años en Heidelberg. Luego se convierte en profesor de psicología y recién en el año 1922 asume la cátedra de filosofía en la universidad de esa ciudad, hasta ser expulsado en 1937 a causa de su postura claramente contraria al régimen nazi imperante en su país. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Jasper vuelve a Alemania en 1945 colaborando en la reflexión colectiva sobre las implicancias del conflicto bélico y las responsabilidades de su nación en él. Volviendo ahora al libro que nos ocupa, su introducción a la filosofía, y tal como vemos en el mapa, en el primer capítulo titulado ¿Qué es la filosofía? Jasper nos habla acerca de todos aquellos aspectos que se considera importantes a fin de caracterizar esta actividad. En tanto, en el capítulo 2, que también recorreremos aquí, realiza una distinción que se ha vuelto célebre desde entonces entre el comienzo y el origen de la filosofía, distinción que analizaremos en segundo lugar. Si vamos ahora al primer capítulo, lo primero que señala Jasper es que la filosofía en sí misma genera posiciones encontradas. Porque en tanto, por un lado, se considera que puede ofrecer revelaciones extraordinarias, por el otro, no faltan quienes consideran que es un pensar que no tiene sentido, que no conduce a nada, en el que se vuelve una y otra vez sobre los mismos problemas, lo que es visto claramente como un defecto. En otro sentido, dice Jasper que se la mira con gran respeto, como el quehacer de unos hombres insólitos, a los que se ve como distantes, como inalcanzables, como imposibles de imitar, mientras que, por otro lado, no faltan quienes observan a la tarea filosófica con desprecio, como el cavilar de unos soñadores que no conduce a nada serio. Se la ve también, por un lado, nos dice, como una cosa que interesa a todos, pero también se la termina considerando muchas veces como algo tan difícil que desespera. Admite entonces Jasper que hay ciertamente justificaciones para ambas tomas de posición. Una segunda cuestión muy importante que analiza en este capítulo es el contraste entre ciencia y filosofía. De hecho, él mismo era un hombre de ciencia, con lo cual conocía muy bien los rigores del método científico y las exigencias con las que procede la ciencia en ese sentido. Jasper realiza este contraste entonces destacando en primer lugar que la ciencia logra efectivamente, en rasgos generales, resultados universalmente válidos, esto es, finalmente aceptados por todos. Esto se debe, podríamos agregar aquí, a que o bien están basados en experimentos, que tienen que poder ser realizables en todas partes por igual para ser reconocidos dentro del pensamiento científico, o bien están fundados en cálculos matemáticos, que por definición también logran resultados universalmente comprobables. Por su parte, del lado de la filosofía, como sabemos, nunca se logra la unanimidad completa. Puede haber en todo caso segmentos de población o comunidades filosóficas que adhieren a uno u otro filósofo, o a una determinada corriente, pero nunca un acuerdo generalizado. En segundo lugar, dice Jasper, la ciencia tiene un carácter progresivo, es decir, se admite que progresa en el tiempo. Como sabemos, la ciencia de la antigüedad, la física, la química, la biología de los antiguos, no puede competir hoy con los resultados que se han venido obteniendo a partir de la modernidad. Por su parte, en filosofía, como no ignoramos, el proceso no puede considerarse progresivo en ese mismo sentido, porque eso significaría que los filósofos contemporáneos son indiscutiblemente más avanzados que los clásicos, por ejemplo, y eso sencillamente no puede ser entendido así. Para graficar esta idea, Jasper mismo nos dice que mientras que en medicina sí estamos más avanzados que Hipócrates, en filosofía no nos podemos decir más avanzados que Platón. Por otro lado, en la ciencia se intenta alcanzar una certeza que pretende ser objetiva, que aspira a ser aceptada por todo intelecto, y esto se debe precisamente al carácter de su metodología. Como señalamos inicialmente, por el contrario, en la filosofía se daría en todo caso un cerciorarse, una cierta convicción más cercana a lo subjetivo, dado que además, por lo general, las temáticas que esta disciplina aborda nos involucran también en forma más personal. Alguien puede ser un apasionado del mundo científico, pero no suele verse igualmente comprometido de manera existencial, por ejemplo, cuando acepta que el agua hierve a 100 grados, que cuando la filosofía analiza temas relativos al ser humano, como, por ejemplo, el lugar que ocupamos en el cosmos o el sentido último de la vida. Finalmente, Jaspers presenta aquí el contraste en relación al objeto de estudio, ya que mientras que las ciencias han venido estructurando su objeto de estudio en torno a parcelas de conocimiento, como pueden ser la biología, la química, la física, la matemática, la sociología, la psicología, especializándose en cada una de estas áreas, en filosofía suele afirmarse que el objeto de estudio es, en rigor, la totalidad. Una totalidad en la que todo está conectado con todo. Y donde no en vano, la pregunta filosófica por excelencia es la que involucra la existencia en su totalidad, es decir, la pregunta de por qué hay algo y no, más bien, la nada. Podríamos agregar aquí que es cierto que la ciencia contemporánea trabaja evidentemente de manera interdisciplinaria, pero en tanto cada una de aquellas áreas delimita su territorio para indagarlo de manera incisiva, la filosofía no puede contentarse con el fragmento y siempre avanza más allá, intentando aproximarse a lo incondicionado. De este modo vemos que aunque se trata en ambos casos de conocimiento disciplinado y riguroso, que busca superar el conocimiento vulgar de la mera opinión, resulta innegable que existen importantes diferencias entre esas dos formas de pensamiento crítico. A continuación, Jaspers pasa a mencionar lo que para él son los cuatro rasgos principales del quehacer filosófico. Y afirma que la primera característica que observa es que, ante ella, casi todo el mundo se tiene por competente. Esto es, mientras que en el terreno científico parece evidente que hay que tener una formación de años para poder siquiera atreverse a opinar, en cualquier debate que tenga ribetes filosóficos, casi todo el mundo se siente legitimado para tomar posición. Jaspers va a decir que está bien que así sea, dado que la actitud filosófica es realmente deseable en todos y cada uno de los seres humanos. En una segunda instancia, dice Jaspers que la filosofía tiene que ser original en todo momento, en el sentido de surgir verdaderamente desde lo más profundo de uno mismo, con autenticidad. Y es en este sentido que menciona la espontaneidad de los niños, cuando todavía la curiosidad está activa, cuando no se ha caído aún en las respuestas de sentido común. Se trata de los célebres porqué de los niños, que muchas veces tienen que ver, por ejemplo, con la reflexión acerca de la propia identidad. Y Jaspers cita el caso de un niño que dice, me esfuerzo por ser otro y sigo siendo yo. Aunque a su vez, también podríamos decir que van llegando a la constatación de que al crecer, uno ya no es el mismo, por lo que puede surgir la cuestión del cambio y la permanencia. Otro ejemplo tiene que ver con la profunda cuestión de la causalidad, como cuando le dicen al niño que, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y este se pregunta, ¿y qué había antes del principio? En otro ejemplo nos dice, una niña puede insistir en la evidencia, en creer solo en lo que se ve. Pero a su vez, también se le hace notar que no se puede ver todo lo que realmente ocurre. Por ejemplo, podríamos creer que es evidente que la tierra está quieta, pero luego la información que la humanidad ha ido consiguiendo, nos informa acerca de que eso no es así, sino que la tierra se mueve a altas velocidades. Es decir, que lo que sea evidente es todo un tema en sí mismo. Otra cuestión puede ser la de ¿qué seres existen realmente y cuáles no? Tema que se da, por ejemplo, frente a los personajes de los cuentos o en los relatos fantásticos. De modo que todos estos son momentos de fascinación a los que los niños de muy corta edad ya acceden y que lamentablemente, señala Jaspers, parecería que después al crecer, en la mayoría de los casos se van perdiendo. Luego se nos dice también algo que no ignoramos, que a veces hay raptos casi filosóficos en momentos muy especiales, como el comienzo de ciertas enfermedades mentales en las que aparecen, dice, revelaciones metafísicas estremecedoras. Él cita aquí las figuras del poeta Helderlin y del pintor Van Gogh y afirma que es como si en ciertos casos se rompiera un velo bajo el cual vivimos ordinariamente la vida, lo que puede ocurrir también al despertar del sueño. Sin embargo, aunque es cierto que cierto grado de locura puede tener algo de genialidad, Jaspers reconoce al mismo tiempo que el pensamiento filosófico verdaderamente original suele llegarnos por parte de unos pocos grandes espíritus, quizá verdaderamente geniales, diseminados a lo largo de la historia. Finalmente, nos dice Jaspers algo que tampoco ignoramos, que la filosofía está en todos lados y que, por lo tanto, no hay manera de escapar de ella. Está de algún modo en refranes, en convicciones dominantes, en saberes populares, en lenguajes ilustrados, en creencias políticas y hasta reconoce él mismo que en los mitos. Dice entonces que no es posible escapar de la filosofía. La cuestión es si se la hace conscientemente o no, si es buena o mala, confusa o clara. Así, incluso quien rechaza la filosofía, dice Jaspers, está ejerciendo una sin ser consciente de ella, tal vez. El autor se pregunta entonces qué es esta filosofía que se manifiesta tan universalmente y bajo formas tan singulares y revisa entonces el concepto mismo de la palabra filósofo, entendido como amante del saber, no como el que lo posee. Y en este sentido, posiciona la figura del filósofo como opuesta a la idea del sophos, que supone que sí ha alcanzado todo el saber. Lo que caracteriza a la filosofía es por tanto ese ir de camino en el cual las preguntas, dice, son más esenciales que las respuestas y en el que a su vez toda respuesta se convierte en una nueva pregunta. Lo cierto es que la filosofía es una actividad jamás acabada y que para Jaspers se repetirá en todo tiempo y lugar mientras que los humanos sigan siendo humanos. Este autor cierra finalmente este capítulo con otra idea importante, el hecho de que no faltan quienes atacan furiosamente a la filosofía. Menciona entonces, por un lado, el autoritarismo eclesiástico, es decir, aquellas religiones que, volviéndose dogmáticas, temen al pensamiento filosófico porque supuestamente aleja de Dios o porque tienta a seguir al mundo, es decir, a perder el alma. Por otro lado, Jaspers menciona el totalitarismo político con el que su tiempo había estado conviviendo recientemente, dado que entienden que la filosofía destruye el orden al alentar el espíritu crítico que es precisamente lo que se quiere impedir en ese tipo de regímenes políticos. Finalmente, Jaspers menciona el sentido común de tono utilitarista, utilitario. Es esa actitud habitual que se pregunta ¿de qué sirve o para qué no sirve la filosofía como si todo debiera tener una utilidad evidente? Jaspers menciona entonces aquí la célebre anécdota sobre tales de Mileto, quien según cuenta la leyenda se encontraba caminando y reflexionando en tanto que justamente por ello terminó cayendo en un pozo. Esta imagen quedaría consolidada como la tan mentada figura del filósofo entendido como el genio distraído que por estar en las cosas del más allá en las que no se ven se olvida de las cuestiones concretas vitales para la vida cotidiana que tiene frente a sus propios ojos. Dice entonces Jaspers que la filosofía no puede luchar para defenderse no puede probarse a sí misma pero sí puede comunicarse y señala que vive que habita en la atmósfera de unanimidad que puede vincular a todos con todos. Jaspers afirma aquí que por comienzo de la filosofía entiende el momento histórico en el que surgen las primeras reflexiones filosóficas que sientan las bases de esta disciplina. Tal como suele afirmarse para Jaspers también este comienzo se encuentra hace 2.500 años en la antigua Grecia es decir alrededor del siglo VI antes de Cristo con los filósofos presocráticos como tales de Mileto Heráclito Parménides entre otros. Pero Jaspers señala aquí que él reconoce también un germen filosófico ya en el pensar mítico. Es cierto que después la filosofía va a intentar ir despojándose de los ropajes antropomórficos de las fuerzas mágicas del animismo propias del mito pero se reconoce ya en él un elemento en común con la filosofía que es el querer clarificarse cómo surge el orden a partir del caos. Pero finalmente llegamos a lo que da motivo a su título es decir Jaspers habla del origen de la filosofía como algo más profundo y esencial. El origen de la filosofía se encuentra para él en la actitud filosófica fundamental que impulsa a los seres humanos a cuestionar buscar reflexionar sobre la realidad esta actitud se manifiesta en todas las épocas y culturas aunque la forma concreta en la que se expresa puede variar en otros términos para Jaspers el origen debe ser entendido como la fuente de la que emana en todo tiempo el impulso que mueve a filosofar y Jaspers destaca en primer lugar el asombro o la admiración dos palabras utilizadas por los griegos clásicos tanto Platón como Aristóteles aludieron a ellas al decir que el asombro la admiración son un detonante fundamental del pensamiento filosófico es aquel sentido de maravilla del que el propio Jaspers nos habló en sus primeras experiencias frente al mar entonces va a decir que es ese asombro el que origina la pregunta filosófica y que recién a partir de allí buscando responder la pregunta aparece el impulso a investigar el conocimiento y esto nos lleva directamente al segundo origen del filosofar al que Jaspers denomina la duda es que de ella surgen dice el examen crítico por un lado y luego la búsqueda de la certeza ante los conocimientos que se van acumulando llega un punto en que aparece información contradictoria y es entonces cuando los seres humanos se dan cuenta de que no hay nada seguro todavía ¿por qué ocurre eso? ¿por qué dudamos? aquí podríamos agregar que por un lado las percepciones sensibles son engañosas pero por otro lado a veces también la racionalidad más pura cae en contradicciones insolubles entonces todo esto nos puede llevar a dos tipos de duda por un lado está la duda radical de tipo escéptico que nos deja en un terreno pantanoso en el que de allí no podemos salir y por supuesto que no nos conduce a nada más pero por otro lado tenemos la duda más conocida quizás en el mundo filosófico como lo es la duda metódica de Descartes quien como es sabido se va a jactar de haber dudado de todo hasta que en tanto está dudando se da cuenta de que piensa y que si piensa existe con lo cual cree encontrar allí precisamente una primera certeza clara a partir de la cual comenzará a construir su sistema el asombro y la duda de ese Jaspers son entonces los dos primeros orígenes del filosofar pero luego menciona un concepto que ha quedado asociado célebremente a su persona como sello de su propio aporte a la filosofía es el concepto de las situaciones límite una idea que en su sola mención ya nos lo dice todo de este modo Jaspers va a decir que las situaciones límite son aquellas permanentes de la condición humana de las que no podemos salir pero que tampoco podemos alterar como lo es el padecer situaciones dolorosas en nuestras vidas sentir culpa tener que luchar por conseguir cosas que buscamos y a veces conocer el fracaso en esa búsqueda y Jaspers dice que la cuestión del sí mismo nos obliga a comprender nuestra propia situación limitada de seres finitos que no lo podemos todo es justamente esa finitud esa conciencia del límite como algo insuperable lo que nos vuelve humanos afirma Jaspers entonces que no obstante los seres humanos siempre se han preguntado cómo salir de esa debilidad e impotencia en busca de la paz del alma entonces en este caso este autor propone como un ejemplo de este tipo de interrogantes la figura del filósofo estoico Epicteto y Epicteto respondería con la célebre dicotomía del control es decir la idea de que hay dos clases de situaciones o circunstancias aquellas que están bajo nuestro poder y aquellas que no Epicteto era una persona que estaba lisiada y no podía moverse con toda naturalidad por lo tanto aprendió a convivir con eso por el contrario detectó con claridad que las cosas que sí están en nuestro poder son precisamente aquellas que tienen que ver con nuestras representaciones mentales es decir con lo que pensamos acerca de nuestra situación en suma si bien es cierto que no siempre somos dueños de lo que nos pasa si lo somos en relación a cómo enfrentamos lo que nos pasa de todas formas menciona Jaspers que los seres humanos han tratado siempre de ir morigerando suavizando aquellas cosas que no están totalmente bajo su control por ejemplo por medio de la ciencia y la técnica a fin de poner la naturaleza a su servicio también generando la vida en sociedad para poner fin a la lucha de todos contra todos y buscar en la ayuda mutua cierta seguridad también hemos intentado defendernos dice de las situaciones difíciles de la vida apoyándonos en aquellas cosas que son dignas de fe como la patria la lengua materna las grandes religiones la obra de pensadores poetas artistas sin embargo dice Jaspers que todos estos elementos culturales tienen sus falencias y es por eso que nuestra condición es inevitablemente la de ser seres limitados que no pueden sobrepasar de manera absoluta aquellas situaciones límite finalmente nos dice Jaspers para cerrar este segundo capítulo que estos tres orígenes no agotan lo que mueve a los seres humanos a filosofar en la actualidad por eso es necesaria una comunicación de existencia a existencia que es donde se realiza en todo caso la verdad la filosofía posterior a Jaspers profundizaría en esta idea de que la razón humana es por esencia comunicativa dialógica de este modo Jaspers contribuyó con su temprana doctrina de la comunicación a dar forma a un cambio comunicativo e intersubjetivo más amplio en la filosofía alemana no en vano su más célebre discípula Hannah Arendt sentenció que Jaspers es el mejor maestro de todos los tiempos que su vasto conocimiento lo hizo transitar desde las ciencias positivas a la filosofía y lo convirtió en un sabio en sentido griego pero que siempre tuvo clara la verdadera misión de la filosofía reflexionar e invitar a reflexionar sobre la vida en todas sus formas las ciencias 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 las ciencias